Bueno, viene gente, pero no puedo esperar, ya estoy andando, se me está escondiendo la media, iba 5.04 más o menos, voy a 5.28, 5.28, esto no puede ser, bueno, primer día de empezar a levantar el gemelo, levantar la falange primera, aquella de la alusación del dedo del pie, así que, primer día de ataque, ¿vale? Así que, 1.84K, o sea, quería hacer 5, pero bueno, habrá algunos más, algún extra, hola, algún, algún kilometrillo extra, más, para hacer 6, porque llevo 2 casi, haremos 6, voy despacio, lo que he hecho es que en algún momento que me ha tirado un poco el gemelo, me ha tirado un poquitín, por la zona esta, donde estaba roto, pues lo que he hecho es que este móvil graba muy lejos, muy cerca, no hay manera, no hay manera, ahí, graba demasiado cerca, bueno, es otro móvil, no es el de siempre, pues, ¿qué iba a decir? Pues se ha tirado un momento, pero digo, va, pues vamos a darle unos pasitos, le doy 3 o 4 pasitos, bueno, 3 o 4, es decir, 20 segundos, de andar, y ya ha dejado de tirar el gemelo, ¿eh? Un poquito, ya en teoría está curado, pero claro, como no hemos, hemos hecho una parada por el tema de la falange, pues, de la alusación esa, pues, pues el gemelo no ha seguido, digamos, recuperando con, con trabajo y con distancia, con, con movimiento, ¿no? Con toda la extensión del movimiento, entonces, pues bueno, se queja un poquito, pero bueno, más o menos, yo creo que dejar hacer, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer entreno de hoy lunes, ya digo, empezamos un poco la rutina de nuevo, y hacer eso, haré 6, 5,58, 6 de media ya, madre mía, haré 6, y ya está, tengo un poco de subida a los caballos, para así me pruebo un poco la subida en el gemelo, y ya está, ¿vale? Así que, salida suave, bueno, va, luego grabo otro poquito, para que no quede un vídeo tan corto. Venga, que os voy a enseñar una cabaña que alguien se hizo en su momento, digo yo, porque esto es mucha casualidad, digo yo, mucha casualidad porque el árbol este, es donde está la rotura, no se ve, ¿me entendéis? Está aquí el tronco, y la rotura no se ve, es decir, para que esto rompa, el tronco tiene que estar aquí abajo, tiene que estar aquí abajo, se ha roto, es decir, que alguien lo levantó, lo que pasa es que no entiendo, posible que lo levantaran desde allí con alguna máquina, lo tiraban para acá, porque, otra explicación no hay, porque esto pesa bastante, como para mover todo esto. Bueno, el caso que quedó así, como una especie de choza, quedó una mini choza, aquí, chiquitita, ¿veis? Bueno, pues eso, lleva esto, pues ya años, años lleva este tronquito caído, seguramente alguna máquina lo tiraría, porque para mover eso, está complicado. Vamos a ver cómo está el río, bueno, trae poquita, porque hace unos cuantos días ahora que no llueve, a ver cómo está, bueno, sí, se quitó un poco, pero bueno, va tirando lo justo de mantenimiento, lo justo de mantenimiento, y hace un poco de poza, sigue por ahí, luego sigue por allá. Bueno, pues nada, la rutilla es de sencilla. Bueno, pues vamos a seguir, un poco más que llevo, lo he pausado, porque digo, si no, ya se me va a la media totalmente, como empiece a grabar sin pausar, ya esto es un desastre. Sí, hay menos agua que tres veces. Hay menos. Bueno, no está mal, venga. Esto estabiliza, pero con la pantalla, con la cámara delantera, con la cámara de selfie, ¿no? Por lo que veo. Pues ayer estuve probando, a ver, sí, es que esto foca muy cerca. Ayer estuve probando un poco la fuerza del dedo, la estuve probando con el, con la máquina de gemelo sentado. Y la verdad es que me sorprendí, porque digo, hostia, va bien, porque cuando tú te pones el gemelo sentado, gemelo sentado, para que salga la gente una idea, tienes una especie de plataforma finita, como un rectángulo, ¿eh? Un rectángulo largo, ¿no? Y ahí metes los dos pies y apoyas la parte de los metatarsos, pero cuando tú le metes un poco y te vas moviendo, vas haciendo repeticiones, el pie se va yendo un poquito hacia atrás, entonces al final tiras con los dedos. O sea, es como si tiras así, tiras con la punta de los dedos prácticamente y funcionaba de coña, o sea, pero de coña, o sea, iba fantástico, no había ningún tipo de molestia, tenía fuerza los dedos, que es el dio gordo, al final que tiene que hacer la fuerza gorda. Y oye, fantástico, ¿eh? Fantástico, así que a ver si no me lo cargo, a ver si todo va bien, vamos a hacer todo con moderación, llevo tres y algo ahora, a ver, tres cuarenta, tres cuatrocientos, para siete, pues a ver si no me lo cargo, no hago el tonto, así que va bien estas pausas para que el gemelo funcione, o sea, ya me interesa, el suavizo un poco, que todo va recogiendo su punto. He empezado a correr y me marcaba un poco la rodilla, luego me marcaba el tobillo, es como cuando arrancas un coche y te hace el chequeo, se sienta el testigo del ABS, testigo del SP, testigo del agua, de la presión del aceite, no sé qué, pues igual. Empezaba y me repasaba la rodilla, pum pum, luego el tobillo, luego digo, vale, a ver, ¿qué va a repasar? No, ya no ha repasado nada más, ya se ha ido, me ha hecho como una pequeña molestia, como un aviso en la rodilla, luego otro en el tobillo y ya se ha ido, ya está, es como, estás parado y el cuerpo hace como una revisión, ¿no? Es como que se vuelve a colocar la piel, la cosa es un poco en movimiento, ¿no? Y ya está, así que hemos estado diez días parado, yo creo, parado de correr, ¿vale? Creo que unos diez días he ido haciendo pesas, algún día salí con la bici, pero digo, va, no voy a hacer ni bici, que todo se recupere y como tengo faena, toda la que quiera, tengo que hacer un aparcamiento para el coche, una zona que tengo que hacer un aparcamiento, tengo que hacer como un limpieza, digamos, y preparar un sitio para que me mete el coche ahí, tengo que hacer eso, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, limpiar hierba, eso cada dos por tres, con lo que llovió, pues, quitar hierba, eso es como el pan de cada día, ¿no? ¿Y qué más? Tenía que hacer algo más. Tengo que hacer algo más, no me acuerdo ahora qué era. Bueno, vamos a coger la ruta esta, porque esta es la del asfalto, esa luego es asfalto, y esta, no, esta es todo montañilla, todo así, caminito, caminito bonito, mira, lo veis, todo se pone muy majo, con hojas y tal, de hecho lo tengo grabado algún día con medio granizada o medio nevado, está chulo, es una zona maja, ¿vale? Pues venga, vamos a proseguir el... sí, no sé, llevo 3,40, 3,400, bueno, pues 4 y algo, y me doy la vuelta, algo así. Chan, 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 se les ha escapado el agua, lo digo en serio, no se les ha escapado, habrán abierto ellos, pero esto es una inundación, mira, hay más agua aquí que en el río, para que os hagáis una idea. Esto es que... ya os lo he explicado alguna vez, ahí, por ahí hay unos campos de césped artificial, y... ¿césped artificial? No, césped natural, qué coño, césped natural. Y... y los de Rottinaregan, eso gasta un montón de agua, ¿no? Y normalmente, pues, eso, se comen bastante agua para el río, y no sé por qué hoy han abierto, y han dejado que pase toda para abajo. Y supongo, al final acaba en el río, ¿no? Pero... pero bueno, donde he grabado, no, acababa un poco más adelante donde he grabado la última vez, las piedras. Ahí no estaba todavía esta agua añadida. Pero nunca he visto yo tanto escape de agua por aquí, la verdad, nunca. Han pasado, han desviado agua, pero no tanta. Tanta cantidad, no. Y esto es un agua que se está yendo, es decir, a mí, me hace gracia. Yo no puedo duchar. Yo no puedo duchar. Pero mira la que viene por aquí, que se escapa. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? A ver si lo que están haciendo es provocando la sequía. A ver si estos amigos lo que están haciendo es... Esto es que se queda el ramal muerto aquí, pero va todo para acá, ¿eh? Va todo para acá. Todo esto es un tubo que hay debajo, ¿eh? Esto es un canadón, un tubo, de algún lugar, una... ¿Puede ser una...? ¿Sabes lo que es probablemente ese tubo? Probablemente, no sé si se me ve, probablemente eso sea, eh... Un... Una... ¿Cómo se dice? Una alcantarilla que va a la depuradora. Ahí abajo, ahí... Allí hay una depuradora. No se va a ver. Allí hay algo azul que veis. Bueno, aquella azul es una depuradora. Este tubo, seguramente, es una alcantarilla de Santa Eulalia de Ronzana, que es lo que hay aquí, en el pueblo. Tira a la depuradora, la depuradora la vuelven a... Digamos, a filtrar, y la vuelven a... La devuelven al río, que es el agua que he grabado esos, ¿vale? Y... Pero esta... Esta... Bueno, va al río, ¿eh? Esta vuelve igual, porque esta va a buscar el camino donde sale el agua de la depuradora, va al río. Pero... Pero hay algo, en algún lugar, que se llevan otra vez el agua, porque todo este caudal no estaba en el río. Si esto es más grande que el río. Si hay más anchura que lo que pasaba en el río más para abajo. Es decir, que se la vuelven a chupar en algún campo o en algún lugar, se la vuelven a chupar. Posiblemente por eso está esto abierto, porque no se explica tanta cantidad de agua. No se explica. chan, 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 chan... Venga, que me mareo. Venga, uno, dos, tres, cuatro... Pues... Ayer cerraron las ventanillas del coche. Lo voy a decir. El que no le guste, pues aguante. Ayer cerraron las ventanillas del coche. Si os fijáis, anoche, si os mirabais la luna anoche, os mirabais al Tividabo, no se veía nada. Y era imposible que con un día, digamos, de calor, hubiera esa niebla. Pero ellos le llaman niebla, eh, ojo. Tendremos neblinas, sí, sí. Neblinas los... ¿Qué me entendéis, vale? Y hoy, pues mira, hoy están igual por la faena. Pero hoy todavía no han acabado, porque todavía está el cielo azul. Si os fijáis, todavía hay trozos azules. Mientras haya trozos azules no han acabado. Tienen que dejarlo blanco. Entonces, ayer lo dejaron totalmente blanco, ayer domingo. Y por eso subió tanto la temperatura. Y de hecho, siguieron, normalmente paran de fumigar. Ponle a las seis o las siete de la tarde. Y ya por la noche se clarea y ves un poco las estrellas, ¿vale? Y baja un poco la temperatura, que es lo normal que hacía estos días, que baja la temperatura por la noche. Pero ayer no, ayer no pararon de fumigar. Y estuvieron todo el rato, todo el rato, todo el rato. No pararon nada. Entonces, ¿qué pasa? Que como no pararon, incluso ya de noche, prácticamente, que se veía algo los aviones todavía sobre los blancos, se veía la estela poco, porque era todo blanco ya. Ya era tanta cantidad que habían echado. Pero todavía se veían fumigando. Y... ¿qué iba a decir? Entonces, como estuvieron fumigando más tarde, hasta más tarde, ya por la noche no bajó la temperatura. Por la noche había 14 grados. Dices, ¿dónde vas con 14 grados? Si un día o dos antes había habido 4, 5, 6 grados. No cambia el tiempo así de rápido. Pero si tú cierras la ventanilla del coche, que es fumigas, cierras la ventanilla del coche y la misma temperatura te asa dentro del coche. Si tú abres las ventanillas, hace la temperatura normal, ¿no? La que pasa por el aire, ¿no? Pero si tú cierras las ventanillas con la fumigación, cierras y el poco sol que haya, todo el sol que haya, se guarda ahí como si hubieras cerrado el coche, ¿vale? Y por eso ese es el truco. Ellos pueden subir más o menos unos 14 grados por ahí, 12, entre 10 y 15 como mucho, la temperatura máxima real. Es decir, si, por ejemplo, tú puedes hacer que, o sea, tú un verano, imagínate que te mete fuerte, ¿no? Que son 33-34 naturales, 33-34 grados naturales para la zona que estamos, ¿no? Aquí en España, zona de un poco norte. Pues si tú aquí puedes conseguir naturales 33-34, ellos le meten 12 más y consiguen 45, ¿entendés? Que son los récords que ellos consiguieron este verano, 45 grados por ahí, ¿vale? Pero porque ellos pueden conseguir, cerrando las ventanillas del coche, pueden conseguir todavía que se guarde más el calor. Por eso, cuando tú te metes en una tienda de campaña, o no, en una tienda de campaña, cuando tú te metes debajo de un techado, tú, por ejemplo, haces frío por la noche, ¿no? Tú, imagínate, vas al monte, ¿no? Y tienes frío, ¿no? Tú te metes, te resguardas debajo de un porche, un techo, un árbol, en fin, lo que sea, y tú notas que hace menos frío. Porque la misma temperatura que tú tienes, el ralente no cae. El ralente por la noche, digamos, el frío, digamos, del espacio, vamos a poner, no entra para abajo, porque tú tienes algo encima. Tienes un toldo, tienes una tienda de campaña, tienes un porche de casa, lo que sea. Tú te has metido a cobijo, por eso todos los animales y todas las personas por la noche se meten a cobijo. Porque aunque tú en el ambiente tengas 4 grados, no es lo mismo estar a 4 grados de temperatura así, sin el ralente de la noche, sin el frío del espacio que cae, que tapándolo, ¿vale? Entonces, ahí está toda la técnica que ellos usan. Ellos cierran arriba y entonces todo lo poco que haya de calor o por la noche, el frío del espacio, no cae. Por eso la temperatura no baja por la noche, cuando fumigan tarde. Si fumigan pronto, por la mañana hasta el mediodía o las 3 o las 4 de la tarde, por la noche vuelve a hacer frío, porque se va y entonces cae el frío del espacio. Entonces, por la noche hace una noche fresca, ¿vale? Pero esta noche, yo te digo, esta noche han subido de golpe, pues, 10 grados la noche, respecto al día anterior, 10 ó 8 grados. Y es por eso, porque fumigaron por la noche y entonces pues no se han guardado. Y ahora, hasta que no acaben, ¿ves? Ahí están las... Hasta que no acaben de dejarlo blanco no termina. Mira, ahí hay un avión y ese, ese no fumiga. Os lo voy a grabar. Veréis cómo ese no fumiga. Porque hay unos que fumigan y otros que no. Es así. Allí hay otros que están fumigando, pero ese no fumiga. Venga, lo grabo. Vamos a ver si lo vemos. Que yo no lo veo, pero yo creo que vosotros sí lo veis. Ahí lo tenéis, ¿no? Ese, ¿no? Es que ahora sí. Pues ese no fumiga. Ese no fumiga. No sé si lo estoy consiguiendo enfocar o no, pero bueno. Ese no fumiga. Porque ese no tiene misión de fumigar. Porque es un avión de pasajeros normal. No es militar. No es de la OTAN que está fumigando. Es la diferencia. Vídeo, vídeo. Bueno, pues el agua se la chupan por allí. Se la chupan justo antes de la caída de cemento grande. Ya los que corren por aquí ya saben cuál es. Pues justo antes ahí se la chupan todas. Entonces queda un rilillo para acá, para el río, que es lo que hemos visto antes. Pero en realidad, pues toda la otra se la chupan en otros campos que hay en aquella banda. Por lo que deduzco, ¿eh? Porque hay un, digamos, una toma grande justo delante de esa... Es como un muro de cemento muy grande, ¿eh? Bastante. Como una mini presa, ¿eh? Para que no nos hagamos una idea. Pues justo ahí a la izquierda hay un desvío. Entonces ahora se te dejan para abajo. O no, en este caso se la están llevando prácticamente todas. Y por eso, pues donde yo he grabado antes, aquí abajo, pues no quedaba casi nada. Pero sí que está el agua, pero la están aprovechando. Bueno, bueno, pues... ¿Qué va a decir? Ah, pues me estoy mirando las pulsaciones y va a 154. Pero digo, ¿dónde va a 154? Si va, no sé, 520, 515, 520. ¿Qué? Ahora para acá y digo, ¿cómo puede ser? Pues yo lo achaco a que... Ahora voy a 119. Eh... Yo lo achaco a que... ¿Qué pasa? La alusación más o menos tendrá... Fue un sprint, ya lo comenté. Ya deducido, ya fijo. Fue un sprint. Fue justo después de acabar. Un sprint final. Eh... Eso pasaría cerca de dos meses. Lo puedo mirar extra. Ya voy a mirar extra para saber la fecha exacta. Pero cerca de dos meses. Entonces, a partir de ahí, dejé de entrenar lo que es fuerte. Tuve que entrenar más flojo. ¿Qué pasa? Que hasta que no han pasado nada, unos días, ahora hace unos días, no conseguí, porque yo ya le metí tirones al dedo, a ver si lo colocaba, o tenía que colocarlo o no, pero como no saltó, digamos, no cedió, no crujió, no se soltó el dedo, no se colocó en el sitio. Es como cuando se te sale el hombro. ¿Eh? A mí nunca se me salió, pero como si se sale el hombro lo tienes que colocar. Pues... Como no se colocó ni nada, pues digo, bueno, pues está bien. Está bien. Digo, es una cosa ya más del tendón, de lo que sea, ¿no? Que mira, se ha quedado dolorido y se tiene que recuperar. Y son, pues, un mes, ¿no? Vale. ¿Pero qué pasa? Que pasaba el tiempo y no acababa de... No acaba de terminar de arreglarse. Digo, me permitía entrenar, pero no me permitía darle fuerte. Me dejaron la hostia. Y luego, entremedia, me pasó lo del gemelo. Es una subida, ¿no? Ya lo sabéis. Seguramente porque fue el gemelo contrario a la pierna de la falange. Seguramente fue eso, que al no meter tracción arriba, no meter tracción con el dedo. Ya sabéis que el impulso final lo das en subida con la parte un poco del dedo gordo. Haces el despegue. ¿Qué pasa? Que como no podía hacer el despegue con el pie derecho, el gemelo izquierdo se rompió un poco. Ya lo sabéis. O sea, la deducción es esa, ¿no? Que se rompió por eso. Pues no me... Yo digo, pero ¿cómo puede ser esto? Es súper extraño. Y... Y bueno, el caso ese. Que... Que yo creo que las pulsaciones ahora van a 154 porque, claro, realmente llevo como casi dos meses que no he entrenado bien realmente. Ahora ya estaba parado lo último, pero... Porque no he entrenado. Realmente no le he estado... No le he estado metiendo. ¿Vale? Y yo creo que ahí se ha perdido. Entonces, ¿qué pasa? Que... En reposo tenía ahora... Uy, lo he mirado. A ver... Y haciendo pesas y todo el rollo. Haciendo casi cada día pesas, eh. Cuidando la dieta más o menos. O sea, todo bien. Todas las cosas bien. Eh... 53 pulsaciones en reposo. Y eso es una caca. O sea, 53 en reposo. Eh... Que es súper fuera de forma. ¿Me entendéis? Y es por eso. Porque... He estado, pues eso. Casi dos meses que no he rendido. No he rendido. Entonces yo espero... A ver si lo puedo recuperar el nivel. Pues... Vamos a ponerle dos meses. Yo voy a intentarlo en menos. A ver... Intentarlo en menos. Hoy 154. Corriendo normal. Iba a 154. Y no debería ir ahí ni de coña. Debería ir a 147. 148. Para eso. No 8 pulsaciones más. O 6. Pero bueno. Eh... Vamos a... A darle tiempo. Ahora ya estoy haciendo este descansito. Eh. Que va bien. Para que ahora cuando suba. No forzar el gemelo. Ahora tengo ya la subida. Es casi un kilómetro. No, no. Un kilómetro y pico. Un kilómetro y medio. Pero suave. Bueno, pues... Eso. Vamos a ver si en un mes. O un mes y algo. No podemos... ¿Qué pasa? Que nos vamos a encontrar con varias cosas en el camino. Que es que la pierna no está adaptada a apretarle. Es decir, muscularmente no estamos preparados ahora para hacer entrenamientos que rindan. Digamos que trabajen el cardio bien en subida y todo eso. No podemos. Porque las piernas no están hechas a correr ahora. Entonces yo no puedo ir más puig gracioso y darle caña para mejorar el cardio en subida. Porque la pierna no va a aguantar. Un gemelón no van a aguantar. Un gemelón no van a aguantar. Un gemelón no van a aguantar. Aunque los aductor no se me quejan nada nunca. Van bastante bien. Pero bueno. Vamos a tener que hacer, pues eso, un... 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 Bueno, un... Llevar un poco las dos cosas. Vamos a intentar adaptar físicamente las piernas. Poco a poco, sin lesionarnos. Vamos a intentarlo. Y a la vez, con eso, vamos a ir dándole un poco al cardio en subida. Porque ya sabéis que el cardio en bajada o plano prácticamente no mejora mucho. ¿Vale? Que es donde le puedes que realmente suben las pulsaciones. Y bueno. Vamos a intentarlo. Intentaremos volver otra vez a la serie de cuestas como siempre. Aquí ya empezamos ahora esto. Y bueno. Si no me bajo bajo, pues ya sabéis. Es subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y hacer positivos. Y bueno. Yo creo que va a ser ese el estilo. La cuesta a los caballos. Que ahora la voy a hacer. Y subir y bajar, subir y bajar. Y meterle 300, 400 positivos en cada entreno. Que es poco. Pero... Pero bueno. Son 300, 400. Vamos a ver si... Por lo menos cada día intentarlo. Si un día se le puede sacar más, mejor. Pero al menos cada día intenta sacar 300. 400 positivos. Al menos. Para cumplir un poco. Y que vaya mejorando el cardio. Vamos a ver. Venga. Os dejo. Vamos a subir la cuesta ya para arriba. Luego pasa a ser tierra. Vamos a ver si esto está estabilizado o no. A ver. Si este móvil es bueno realmente. Mira. Buah. Ahora se le ha ido. 185. Esto se le ha ido. Las reales iban a 161. Ah. Son las reales las que iban. Vamos a ver. Ya ha vuelto. Bueno. 164. ¿Veis? Para que os fijéis. Lo mal de forma que estamos. 164 aquí estándole fuerte. 163. Porque veis lo mal que estamos. Bueno. Vamos a salir 10. 10 casillos. Un poco para arriba. Un poco para arriba. Y ya salen. Bueno. Vuelvo a bajar un poco. Y vuelvo a grabar para arriba. 129 positivos. Muy poquito. Ahora. Ahora. Ahora alguno más de subida. Y ya. 10 kilómetros. Cada 140 metros. 625. Que ya sabéis que como hemos andado. Y aparte de alguna grabación sin pausar. Pues. Pueda salir un poco desastre. Pero bueno. Va saliendo. Va saliendo. Bueno. Pues listo. Aquí lo bajamos. Vale. Venga. Entreno de hoy. Lunes. 1 hora 5. Madre mía. Para hacer 10 kilómetros. 626 de media. Vale. Venga. Hasta luego. Hasta la próxima. Próximo entreno. Si pudieras salir esta tarde. Hacer algo. Pero no. No me fío. Me da un poco de miedo. Luego ya he esperado mañana. No me fío de ir tan seguido. Mira. He cambiado de ambas. Las Ultra Pro. Las Salmo Ultra Pro viejas. Que les quedaban algunos kilómetros. Y digo. Pues venga. Que me doy arriba en la cabeza. Me lo digo en los tiestos que tengo por arriba. Como no miro. Iba mirando el móvil. Bueno. Pues eso. Digo. Va. Voy a grabar aunque sea con el móvil. Que estabiliza un poco por delante. Y ya está. Suavemente. Eh. Una bajadita. Así. Que estoy haciendo un poco de series. Sensaciones buenas. Aquí estoy yo. Sensaciones buenas. La verdad. Eh. Voy a contar un poco. Y esto lo meteré en la toma del vídeo del lunes. Y así no tengo que editar dos veces. Lo meto en la toma. Y se acabó. Y vamos rápido. Que es que no me da tiempo. De evitar. Montaigne. De todo. Eh. Bueno. Eh. Lunes. Hicimos 10K. En. Sendero. Digamos. Montañilla. Así suave. Con poco de nivel. Eh. Que era el primer día de prueba. Después de un montón de días de no correr. Por el tema de la lusación. Sobre todo. Más que el del gemelo. Y. 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 Que iba a decir. Eh. Que me lío. Es que correr y a la vez pensar. Está complicado. Bueno. Eh. Vale. El lunes. Era el día más delicado. Porque. Lleva muchos días sin correr. Y había mucho peligro. De volver a lesionarse. Había que probar bien. Cómo iba la lusación. Ya arreglada. Digamos. Ya pegado el tirón en el dedo. Había que ver cómo. Cómo funcionaba todo. Y bueno. Hubo que ir con mucho cuidado. 10K. Ya digo. De camino pistero. Martes. Le metimos otra vez. Eh. 10K. Pero por la noche. De asfalto. Se me hizo ya la noche. Además. Me interesaba atrasar. Eh. Horas. Para que la recuperación fuera. Más de 24 horas. El lunes se entrené por la mañana pronto. El 9 a las 10. ¿Vale? Entonces. Que dice. Que el martes. Atrasé. Y le entrené por la noche. A las. No sé. 8 o 9. De la noche. ¿Vale? E hice asfalto. Con. Algo de desnivel que el lunes. Pero poco. Poco desnivel. ¿Vale? Eso fue martes. Y. Fue bien eso. Atrasar. Para que hubiera más de 24 horas. Digamos. De recuperación de los pies. De toda la musculatura. Miércoles. Ya hice un reposo. Solo andé. Que fue ayer. Hoy es jueves. Andé por la mañana. Fui ahí arriba. A buscar camino. Y cosas así. Un poco técnicas. Y andé. Una hora. Más o menos. Tranquilamente. Pero bueno. Estuve probando las ultra pro. También con. Con pendientes. Y bueno. Le falta un poco de taco. Le falta un poquito de taco. Pero bueno. Es normal. Es un taco. Un poco plano. Y para ciertas zonas. Había que meter los cuatro. Las cuatro. Las cuatro zarpas. Con dos no valía. Qué más. Pues eso. Y hoy jueves. Eh. Ya digo. Al final. Fue bien ayer descansar. Solo andar. Para que gemelos se soltaran un poco. Que todo volviera a su sitio. No hubiera muchas agujetas. Y hoy. Pues nada. Estoy en cuenta de pulso. No está mal. Al final. Iba a 148. Por ahí. Pero al hablar. Pero aún así. Está bien. Ya me va bajando el pulso. En reposo ya. Por lo menos. Tengo unas 49 pulsaciones. ¿Cuándo fue? Anoche. Eso fue la noche anterior. 49. El día por la mañana anterior. 49 pulsaciones. En reposo. Que ya. De las 53 que tenía antes. De ponerme de nuevo los entrenos. Pues ya había mejorado algo. Pues ayer. Ayer. Creo que eran 44. 44. 44 va a costarme. Fantástico. 44 reposo. Es decir. Que ya la cosa va mejorando. Esta mañana está en 52. Pero creo que. Eso es porque. Depende si sueñas. Si te despiertas con un estrés. Te despiertas con un poco estresado. El corazón un poco acelerado. Y entonces a veces por la mañana. Te juega malas pasadas. El pulso. Pero ya digo. Anoche 44. Muy bien. Muy bien. El pulso ya me va bajando. Lo que es al entrar. Veis. Estoy subiendo a 148. Fantástico. Vuelvo a bajar. Y. Bien. Muy contento. Hoy no se está quejando. No se quejó los otros días. Tampoco. Un gemelo en particular. Ni la alusación. Prácticamente nada. Pero. Hay que andar con ojo. Y ya. Se nota como que el pie va bien. O sea. Ya. El gemelo no se queja nada. Que lo notas limpio. O sea. Lo notas que no hay nada ahí. Como si te hubiera curado el todo. Que seguro que no está curado el todo. Porque aquí. En esta cuesta. Entonces. Me rompí la tercera vez. Que llevaba a la gemelera. Y no me avisó. Y me rompió de golpe. Al tener la gemelera. Pues se ve que no. Es lo que me dijo el. El. El Vicente. Que me dijo. La gemelera. Te ha hecho que no te enteres de. Que no te enteres de. La sensación de aviso. Y entonces. Ya se me rompió de golpe. Y bueno. Tuve que. Nada. Parar el entreno. Así que. Aquí fue. La tercera rotura. Que eso hace. Doce días. O catorce días. Algo así. No hace mucho. Así que. Ya digo. Hay que andar con ojo. Aunque va todo muy bien. Pero. No podemos despistar. Bueno. Pues. Seguimos para abajo. Como veis. Y. Ya está. Subiré a hojar. Se me va a dar la hora del medio día. Me tengo que marchar con el coche. Así que. Tendré que. Tendré que plegar. Y continuar luego. Si puedo encontrar hueco. Me vengo otra vez. Y aquí vuelvo a meterle otro poco. Un poco. Para acabar de completar el entreno. Y ya está. No queda otra. Es lo que tenemos. Pero bien. Bien. Hace calor. Pero bueno. Aquí. Este sendero como no hay ni Dios. Puede entrar sin camiseta. Deja la camiseta en un árbol. Enganchada. Va fantástico. Entra. Es una sensación muy buena. Muy buena. Muy libre. Pues venga. Paramos aquí. En todo caso. Si eso luego os. Explico un poco más. En otra toma. Como ha quedado un poco. El entreno esta mañana. Que ya digo. Que va a ser pequeño. Porque no. No tenemos margen de. De tiempo. Vale. Volvemos otra vez para arriba. Vamos. 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 Que difícil. Que difícil. Es grabar. Con el móvil. Porque. Es que ir despacio. Se puede caer. Bueno. Última subida. Creo que es la quinta. Digo cuatro y haré cuatro K. Pero no. Me parece que hay cuatrocientos de largo. Y bueno. Pues eso. Cinco subiditas esta tarde. Vale. Esto ya es la última sesión. Vale. Lo que habéis visto anteriormente. Era del mediodía. Y esto es justo después de comer. Que no he comido. Porque yo soy así. No tengo ni tiempo. De comer ahora después. O sea. He empalmado una con otra. Con diferencia de tiempo. Pero sin comer. Jeje. Bueno. Pues venga. Acabamos. Mira. Ya vamos. Vamos. Vamos a ir de 11. 3. 359 kilómetros. Del nivel. Muy poco. Esto es. En esta sesión. ¿Eh? 110 llevamos. En esta parte. Segunda parte del día. Y. Subiendo. Más o menos. A. 152. Es un poco. Lo que estoy subiendo. Esta parte es total. Esta mañana. Era unos 148. ahora unos 152, en algún momento 53 pues andamos algo más que antes pero voy con mucho miedo porque me da un miedo que me vaya a saltar gemelo me da mucha miedo así que voy muy despacio ya, hasta saldrán 10K, 11, 10 y pico 10 y pico creo que saldrán y unos 300 y algo positivos la idea mañana es hacer algo parecido a hoy 10, 300 no sé si lo haré seguido lo haré una parte lo haré aquí o no lo haré aquí depende horarios y tiempos pero un poco la idea es esa y en principio ya parar ahora llevo 30 km en la semana 3 entrenos la idea es en principio mañana acabar la semana sábado y domingo descanso que dé tiempo a que avance el gemelo en lo que es la soldadura yo lo que necesito es que pasen los días ir entrenando pero que avance los días para que haya más curación entonces tengo que darle ese margen bueno ya llegamos arriba vamos a ver cuánto llevamos 130 positivos a ver daremos la vuelta por aquí bueno por aquí más o menos más o menos por aquí mira ahora iba a 158 son las 3 y 11 de la tarde ritmo medio 7-18 es casi 4K vamos para abajo y vamos a buscar la camiseta que la tengo aquí abajo en fin bueno de momento muy contento no hemos tenido sustos de gemelo lo que es el la alusación del dedo eso creo que está arreglado definitivo ya pasa que claro no quiero meterle tracción fuerte en subida porque me da miedo que se vaya a alusar de nuevo hacia arriba por error por porque no porque ha estado como decía más de un mes lo ha usado hacia arriba vaya que los músculos se han quedado mal colocados y ahora ¿qué pasa? tú ahora los recolocas pero claro se han quedado un poco destensionados digamos un poco entonces claro a ver si le vamos a apretar mucho hacia arriba mucha tracción hacia ya me entiendes que fuerzas la posición del dedo y va a ceder porque no está trabajado digamos en su posición natural ha estado digamos de una manera diferente no está vago entonces bueno me da ese miedo no meterle tracción fuerte no vaya a ser que se luce de nuevo entonces también tengo que dejar pasar los días pero bueno en principio está perfecto ha sido suerte de encontrarle eso la eso desluxarlo ¿no? pegarle tracción y recolocar la posición del dedo ¿no? del hueso y ya está bueno pues cogeme la camiseta y ya está aquí lo dejamos espera que pauso paro esto que ya se me va la media cuatro kilómetros ¿vale? y ya está espera luego guardar y bueno antes me ha dicho 17 horas de recuperación 2,7 flojitos 2,7 0,1 a 3 a ver lo que dice recuperación pero mira 17 otra vez bueno porque cuenta cuenta el cansancio supongo de esta mañana más el de ahora supongo lo cuenta todo ¿no? el del mediodía y ya está bueno pues vamos bien vamos bien vamos bien ¿vale? venga lo dejamos aquí este vídeo lo veréis tarde ya lo veréis a lo mejor mañana no sé cuándo mañana viernes esta vez lo hacemos directa pero este vídeo ya no no hará tiempo a sacarlo antes del directo ¿vale? así que nada que va muy bien hasta luego bueno tiraba vamos a decir mediana yo creo que haré 18 18 9 y medio y la vuelta ¿vale? llevo espera voy a 621 y llevo 40 minutos más o menos 6,45 kilómetros vamos despacio en esta subida ya he empezado a andar y digo pues digo voy a aprovechar una pausa en el reloj y grabo ¿vale? y hasta esto lo empalmo con el vídeo del lunes y del miércoles lo engancho con todos los vídeos ¿vale? con todos los entrenos y ya está el lunes que fue lunes, martes jueves y sábado ha sido esta semana lunes, martes jueves y sábado ¿vale? 10 lunes 10 martes 10 jueves 18 sábados esta semana la vamos a echar así más o menos con mucho cuidado subidas andando y ya está porque no me fío de romper el gemelo así que con esas subidas si son un poco esta ahí tiene un poquillo más de inclinación pues venga para no cargar al gemelo y que me quede digamos gemelo vamos a decir músculo en la vuelta que hay una subida larga porque si a lo mejor machaco aquí un poco luego en la subida larga se carga demasiado entonces me da un poco miedo eso así que nada hago 2-3 kilómetros más y me doy la vuelta y ya está hay poca cosa ¿vale? hoy hace bastante calor hace bastante calor la verdad pero bueno se disfruta también de los entrenos con un poco de calor siempre que no sea exagerado se disfruta también un poco ¿vale? así que venga nos vamos aquí 18 con 350 400 no sé si voy a llegar yo creo que no pero como aquí a esta ruta no vengo normalmente ya hace mucho tiempo que no sí que he venido en bici hace poco pero en corriendo no sé 300 si me doy la vuelta pronto 300 positivos 300 y algo ¿vale? venga